Buenas tardes con todos, muchas gracias al Galápago Science Center por la invitación a este simposio. Nosotros estamos muy contentos de participar aquí, especialmente porque nos parece muy importante presentar nuestros resultados de las investigaciones con la comunidad. Esta presentación incluye una pequeña parte de los resultados generados para uno de los artículos de mi tesis, cuyo trabajo de campo fue realizado en el 2016 y está enfocado a identificar las dinámicas contrastantes de los medios de vida basados en el uso de recursos naturales como es la pesca y la agricultura. Nosotros consideramos que estos sectores son importantes en la dinámica socioecológica de Galápagos. Varios esfuerzos se han realizado hasta el momento en relación a entender la compleja dinámica social y ecológica de las islas y pues nosotros esperamos que la información generada contribuya a la información que ya está disponible, pero también especialmente esperamos que la información generada por este estudio contribuya especialmente al desarrollo sostenible de las comunidades locales. El área de estudio de este proyecto es de las tres islas más pobladas de Galápagos, que es Santa Cruz, Cristóbal e Isabela. La complejidad de la interacción de los sistemas sociales y naturales de Galápagos junto con las decisiones de manejo realizadas a lo largo de los años han generado una dinámica particular en cada isla poblada y nosotros consideramos que factores como el crecimiento poblacional, la expansión urbana, el crecimiento de turismo, la disminución del aislamiento geográfico y el asociado incremento de especies invasivas, son problemas que aún persisten y seguirán persistiendo, este sí, no profundizamos el entendimiento del sistema social de las islas. Este conocimiento general que las islas Galápagos forman un sistema socioecológico complejo, donde factores socioeconómicos y demográficos en interacción con factores ecológicos, determinan los diferentes flujos de interacción, no sólo a nivel local, pero también a nivel nacional e internacional, específicamente estas interacciones funcionan en varias direcciones y con intensidades que están determinadas por la relación y por la complejidad de esta relación. Por ello nosotros pensamos que cada isla poblada de por sí es un sistema socioecológico complejo y único, donde factores socioeconómicos y políticos en relación con el paisaje y el uso de los recursos marinos y terrestres, en cada isla ya de por sí esta interacción puede generar resultados diferentes. Por ello consideramos importante profundizar el entendimiento sobre estos sistemas socioeconómicos que están basados en el uso de los recursos naturales y entender mucho mejor a profundidad su complejidad. Entonces, la pesca y la agricultura son sectores muy representativos para el sistema socioecológico de Galápagos y son representativos en su contexto histórico y cultural, a pesar de que actividades económicas como el turismo, el comercio y la administración pública ahora son más representativas, estas actividades son importantes no solamente para las comunidades locales, pero también para el sistema económico provincial, ya que aportan directamente al Producto Interno Bruto con el 12.9%. El porcentaje de las poblaciones que están participando en estas actividades es 8.6% en San Cristóbal, 12.4% en Santa Cruz y 14.7% en Isabel. Aunque la mayor cantidad de productos son importados desde el continente, el sector agropecuario es un sector importante y la producción local es representativa, por lo cual necesita ser fortalecido para contribuir de esta manera con la soberanía alimentaria de las islas. Actualmente hay 755 unidades de producción agropecuaria, las cuales están distribuidas 34% en San Cristóbal, 47% en Santa Cruz y 17% en Isabel. Con estos antecedentes, el objetivo de este artículo es contrastar conjuntamente las dinámicas de la agricultura y de la pesca, considerando los procesos históricos particulares de cada isla, considerando la aplicación del marco regulatorio y la relación que hay, también considerando los procesos particulares de desarrollo de cada una y considerando la relación que hay con las actividades de turismo y cómo están aplicadas en cada isla poblada, que no tiene el mismo nivel de desarrollo. En este sentido, el objetivo es evaluar los aspectos sociales, económicos y de gobernanza en relación a las dinámicas de estos dos sectores, específicamente en relación a cinco temas. Entonces, el primero es ver los cambios percibidos sobre la rentabilidad de sus medios de subsistencia y la viabilidad de estas actividades en el sistema económico de cada isla y también qué oportunidades ocupacionales existen en el sector de turismo. Luego, ver el apoyo institucional y las asociadas ventajas y desventajas para el desarrollo de sus actividades económicas. La organización sectorial en relación a la capacidad y a la habilidad que tienen los actores para organizarse y participar en procesos de gobernanza. El nivel de involucramiento de los actores de cada sector en procesos participativos en la toma de decisiones y del manejo de sus actividades. Y los impactos del marco regulatorio de las actividades dentro de sus medios de sustento y cómo estos actores perciben el futuro de sus propias actividades. Por cuestiones de tiempo, solo me voy a enfocar en el tema 1, 2 y 4. Entonces, el trabajo de campo contuvo… Realicé cuestionarios mixtos con pescadores y agricultores para explorar condiciones socioeconómicas y demográficas de la actividad, pero también información cualitativa para explorar temas claves en relación a su vulnerabilidad y fortaleza en cuanto a sus actividades. Y también se realizaron una serie de entrevistas profundas con actores claves de ambos sectores, pero también del sector de turismo y ciencia y conservación. Y se exploraron temas profundos en relación a los temas mencionados en los puntos anteriores, como participación, cómo ven la rentabilidad de su actividad, cómo ven las oportunidades en el sector de turismo y cómo el marco regulatorio facilita o impide el desarrollo de sus actividades económicas. En total se realizaron unas encuestas con 109 personas en San Cristóbal, 138 en Santa Cruz, 41 en Isabela. Entonces, el total de mi muestra es de 288 personas. Y se realizaron entrevistas semiestructuradas con 57 actores y una mezcla de cuestionarios de entrevistas con 26 actores claves de los sectores pesqueros y agricultores. Y ya, entonces, algunos de los resultados que voy a presentar en esto, en relación al primer tema que es ver los cambios en las… cómo son percibidas la rentabilidad de estos sectores económicos. Podemos ver que para el sector de San Cristóbal, consideran que la actividad pesquera no es rentable, mientras que para el sector de Santa Cruz, la actividad pesquera es percibida como más rentable y sólo es únicamente un pequeño porcentaje que considera a la actividad pesquera como muy rentable. Posiblemente estas son las personas que están involucradas más en la comercialización en alto nivel del producto pesquero. Y para Isabela hay una percepción similar entre la rentabilidad, para quienes consideran que la actividad es aún rentable y para quienes dicen que ya no lo es. Contrastantemente con el sector agrícola, vemos que la mayoría en su totalidad dice que la actividad no es rentable y un pequeño grupo de agricultores en Cristóbal ve a la actividad como insostenible para su hogar. Si observamos estos dos gráficos, podemos ver que tanto los pescadores y agricultores de todas las islas tienen como actividad principal a tiempo completo sus actividades relacionadas a la pesca y a la agricultura. La edad de la población pesquera por lo general está entre los 36 y 50 años, mientras que para los agricultores es una población que tiene edad más de 51 años, por lo que ellos ven que sus actividades de diversificación son más difíciles de acceder y igualmente está relacionado con su nivel de educación, que es realmente bajo, pues la mayoría de ellos solo tienen educación primaria, mientras que el sector pesquero, las personas encuestadas tienen niveles de educación que llegan al bachillerato. Con relación al mismo primer punto y a las ventajas percibidas en relación al crecimiento de turismo y cómo puede generar beneficios para sus sectores, podemos ver que hay percepciones más positivas para los pescadores de Santa Cruz en Isabela, ellos consideran que el crecimiento de turismo genera mayores ventajas para la comercialización de sus productos y también como unas fuentes de diversificación de sus actividades económicas. Pero para la percepción de los pescadores en Cristóbal, vemos que el crecimiento de turismo no generaría ventajas para ellos en su actividad y tampoco a nivel de la comunidad, posiblemente porque el desarrollo de turismo de esta isla es mucho menor que el de las otras dos islas. Y contrastando esto con el sector agrícola, podemos ver que la mayoría de los agricultores consideran que el crecimiento de turismo genera oportunidades para ellos, especialmente para la comercialización de sus productos. En relación a cómo los tanto pescadores y agricultores perciben o están disponibles a cambiar sus actividades tradicionales hacia otros sectores económicos, podemos ver que para los pescadores de Santa Cristóbal y Santa Cruz, hay una mayor disponibilidad o disposición para cambiar de actividades, pero no específicamente a sólo turismo, sino hacia otros sectores económicos. Mientras que Isabela indica que no y es posible, esto se debe ya que muchos pescadores en Isabela ya cambiaron sus actividades hacia turismo y los que están pescando ahora, es porque realmente quieren permanecer en su sector. Mientras que para el sector agrícola podemos notar claramente que no están interesados en cambiarse de actividad económica, a pesar de que consideran que su actividad no es lucrativa, pues tienen conexiones o motivaciones más allá de las económicas que les motiva a seguir en su sector, ya sea por tradición familiar, por la conexión que tienen con el paisaje y porque realmente se sienten a gusto con su actividad. Percepción que es igual para muchos de los pescadores que aún siguen realizando la actividad pesquera y que quieren continuar realizándola. Y en relación a la diversificación de las actividades económicas, podemos ver que la mayoría, bueno hay un gran número, un porcentaje de pescadores en Isabela que están ya trabajando en turismo, hay un porcentaje también en Santa Cruz que diversifican sus actividades de pesca también con actividades de turismo, aunque la mayoría solo está pescando. Y hay un porcentaje de pescadores en Cristóbal que diversifican sus actividades de sustento, especialmente hacia otros sectores como construcción, comercio y transporte. Mientras que para el sector agrícola, la mayoría está dedicado totalmente a sus actividades tradicionales de sustento. Para San Cristóbal y Isabela hay un cierto porcentaje que está dedicado a comercio y en Santa Cruz hay otro porcentaje pequeño que está dedicado a turismo y la relación del sector agrícola con el sector de turismo en realidad es menor, pero en realidad fincas agroecológicas únicamente, principalmente están ubicadas en Santa Cruz. Entonces, como oportunidades de diversificación en turismo podemos ver que hay personas que están involucradas en las casas de hospedajes, que el número incremento de 25, 88 me parece a nivel provincial, también quienes tienen un mayor poder adquisitivo, están poniendo restaurantes, hoteles, en la pesca artesanal vivencial desde el 2007 y algunas otras personas en otras actividades relacionadas con comercio y transporte, por ejemplo en el desembarque de productos extraídos del continente. También están diversificando sus actividades hacia operadoras de turismo, tour de bahía, tour diario, transporte entre islas, taxi acuático y alquiler de equipos como de snorkeling y calle. Las oportunidades de diversificación para el sector agrícola parecen ser menores, sin embargo hay ciertas personas que están poniéndose ranchos y fincas ecoturísticas y vendiendo, comercializando sus productos como ya sea café o mermeladas o jugos producidos localmente. También hay ciertas personas que están involucrándose más en los servicios de alimento y para quienes tienen mayor poder adquisitivo con hoteles. Ahora en relación al tema 2 que les había mencionado en términos de apoyo institucional y las ventajas que son percibidas para el desarrollo de sus medios de subsistencia, podemos ver que los pescadores de las islas de Santa Cruz en Isabela consideran que han recibido mayor apoyo técnico o asistencia técnica a sus actividades, una percepción que es contrastante con el sector de San Cristóbal. Al contrario, la mayoría de agricultores de las tres islas perciben en mayor medida que ha tenido mayor apoyo y asistencia técnica en sus actividades a lo largo del tiempo. En relación a cómo ellos consideran que sus ideas y preocupaciones han sido involucradas en la toma de decisiones y el manejo de su actividad, podemos ver que la percepción general para el sector pesquero es mayor para quienes dicen que no han sido sus ideas y preocupaciones no han sido involucradas en el manejo y podemos ver que para el sector agrícola la percepción es mayor porque han recibido apoyo y asistencia técnica mayor y se sienten más incluidos en este proceso. Especialmente los agricultores se sienten muy positivos al trabajo que ha realizado el Ministerio de Agricultura en estos últimos dos años y tienen percepciones positivas en el desarrollo de estas actividades. Podemos ver ahí cómo son algunos de los ejemplos de asistencia técnica prestados por el MAGAPA, el sector agrícola y ganadero, pero también hay apoyo institucional, no sólo de actividades de comercio, especialmente para la isla Santa Cruz. Y para mi último tema, me gustaría indicar que los niveles de participación son mucho mayores para las islas de Santa Cruz de Isabela y en menor medida hay una participación del sector pesquero de Cristóbal y sólo un pequeño porcentaje muestra alto, pero la participación de los sectores agropecuarios es mucho mayor. Pero hay un porcentaje pequeño de los agricultores de Cristóbal quienes no participan de estos procesos de toma de decisiones. Ya termino, yo sé que me falta un poco el tiempo, pero quiero terminar con esto. Por ejemplo, las ventajas percibidas del nivel de participación, podemos ver que sí son mayores en Santa Cruz, perciben que al participar pueden tener mayores ventajas para sus medios de subsistencia, pero es negativa para las otras dos islas. Y en relación al sector agrícola, podemos ver que ambos perciben que hay ventajas de participación y de adquirir ciertas ventajas para sus medios de subsistencia. Esto es igualitario en percepción para la isla Isabela, posiblemente porque piensan que el sector agroagrícola de Isabela es menos, es invisibilizado en comparación con los sectores de las otras dos islas. Para terminar brevemente, las conclusiones preliminares, podemos ver que hay mayores ventajas económicas para quienes sus actividades de sustento tienen un vínculo mayor con el sector de turismo, en relación con las oportunidades que tienen para ubicar sus productos, pero también como medios de diversificación. Las oportunidades o alternativas disponibles de diversificación no son iguales en importancia o aplicación para estos sectores entre islas y hay cierto nivel de inequidad en el apoyo institucional recibido. El sector agrícola tiene menos oportunidades de diversificar sus medios de vida en turismo en relación con el sector pesquero, aunque los productores están ahora más interesados en realizar agroturismo. Para el sector pesquero, la mayoría de personas encuestadas está dispuesto a dejar su actividad y buscar oportunidades en otros sectores económicos, aunque no necesariamente es turismo. Y a nivel general, en el sector agrícola, aunque ven muy difícil el futuro de su actividad, quieren seguir realizando estas actividades. El nivel de satisfacción en la toma de decisiones y manejo de su sector es mejor para quienes tienen mayores oportunidades para sus medios de subsistencia, ya sea tanto en turismo o como en términos de comercialización de sus productos. Y por último, hay mayor participación en el manejo del sector agrícola de las tres islas que en relación al nivel de participación del sector pesquero. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por invitarme.